Comenzamos con los partidos de la Premier League. Arsenal empató a uno ante el Crystal Palace. Aubameyang fue el autor del gol de los visitantes. El Manchester United goleó cuatro goles por cero al Norwich City con doblete de Marcus Rashford, uno más de Anthony Martial y Greenwood. El Leicester City perdió dos goles por uno ante el Sub-Hampton. Chelsea goleó tres goles por cero al Borling con anotaciones de Jorginho, Abraham y Hudson-Odoi. Finalmente, el Liverpool derrotó por la mínima diferencia el Tottenham con anotación de Roberto Firmino. Con estos resultados, el Liverpool es superlíder con 61 puntos. El Leicester City en segundo con 45 unidades, 16 de ventaja del primer puesto. En tercer lugar se encuentra el Manchester City con 44 puntos. Jamie Vardy es el líder goleador con 17 tantos, seguido por Marcus Rashford y Aubameyang con 14 goles. En la Serie A, el Milan venció dos goles por cero y Zlatan Ibrahimovic a sus 38 años debutó como goleador, marcando el segundo al 64. La Lazio derrotó uno por cero al Napoli con gol de Immobile. El mexicano Irving Elchuky Lozano entró al minuto 91, es decir, solo jugó dos minutos. Finalmente, el Inter empató a uno ante la Atalanta con gol de Lautaro Martínez. Con estos resultados, el Inter es líder momentáneamente con 46 puntos, seguido por la Juve con 45. Immobile es el líder goleador con 20, seguido por Romelu Lukaku con 14 y Cristiano Ronaldo con 13. Todos estos resultados los puedes encontrar en tiempo real en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Continuamos con la noticia del día. Xavi está negociando con el Barcelona para ser el nuevo técnico y reemplazar a Ernesto Valverde, quien no ha dado los resultados esperados. El director deportivo del Al-Assad reveló que efectivamente Xavi puede ser el próximo entrenador del Barça. Por si esto no fuera suficiente, el mismo Xavi confirmó los rumores. No puedo ocultar que mi sueño es entrenar al Barcelona, pero ahora estoy centrado en la final. A Vidal es mi amigo, me he reunido con él. No puedo decir nada con respecto al Barcelona y a Valverde. No puedo decir más, aseguró. Pero se espera que Xavi dé la respuesta al Barcelona en las próximas horas, aunque aún se desconoce si el Barça lo quiere ya o hasta final de temporada. Los mantendremos informar. Te dejamos la pregunta del día. ¿Haría bien el Barcelona empichar a Xavi y despedir a Ernesto Valverde? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Malas noticias para Luis Suárez. El delantero uruguayo del FC Barcelona estará siendo operado el día de mañana por una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. La operación es 100% necesaria. Es imposible que se recupere por sí solo. Estará fuera de las canchas alrededor de seis semanas. Se espera que llegue para el partido ante el Napoli. El diario Sport informa que el Barcelona no fichará un sustituto a Luis Suárez para este mercado invernal, ya que no hay ningún delantero de garantías. La cláusula de Lautaro Martínez es de 111 millones de euros, pero hasta el mes de julio. Por ahora han decidido quedarse con los jugadores que tienen. Terminamos con la final de la Supercopa Española, que se jugará entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos técnicos posaron para la historia con las camisetas de sus respectivos equipos. En rueda de prensa, Zidane dijo lo siguiente. Pensaba que el Barcelona le iba a ganar al Atlético. Me veo mejor entrenador que el de las tres Champions. Hay gente muy válida conmigo. Estamos preparados para ganar. Declaró. Por su parte, Diego El Cholo Simeone dijo esto. Cuando veo bien a mis futbolistas, no tengo miedo a nada. ¿Quién crees que gane la gran final? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video pasado. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés enterado de la mejor información del fútbol internacional.